Hola, ¿qué tal? Luminosas tardes a todos y a todas. En este caso estamos aquí un miércoles más, teniendo un kinetraining. En esta ocasión no vamos a hacer una formación muy de cardio, muy de estar a tope, sino que vamos a irnos más al yoga, vamos a irnos a un pilates, vamos a estar más relajados, ya que lo que vamos a hacer en este kinetraining es preparar la sesión, planificarla, dado que de nada sirve todo lo que he comentado anteriormente si no hemos planificado previamente la sesión. Sin esa sesión no sirve de nada saber iluminar, saber utilizar la cámara. Así que vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para planificar la sesión lo mejor posible. Hoy estoy yo solo aquí a los mandos de todo, como en los webinars, así que bueno, pues no lo tengáis en cuenta porque lo vamos a hacer más pausado. Hoy vamos a relajarnos, que acabamos de llegar de vacaciones, es el primer kinetraining después de ese mes de agosto, así que vamos con calma porque esto que os voy a contar de la planificación es muy importante. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta viene a responder a las famosas 5W del periodismo. Y lo primero de todo es el qué, de qué va a ir la sesión, cuál va a ser la idea. Tenemos que tener clara la idea ya que no podemos querer hacer fotos de paisaje o de retrato y simplemente decir, pues me voy a lanzar a la aventura. Eso no es planificar. Para planificarlo pues tenemos que llevar la idea lo más precisa posible. Y para ello os voy a enseñar una serie de métodos que a mí me vienen muy bien, incluso de herramientas que nos van a ayudar con todo ello. Bueno, la primera de ellas es la idea. Pues cuando ya tengo la idea necesito de alguna manera plasmarla visualmente porque yo te puedo explicar la idea a ti como maquillador o como personal del estudio al que he pedido dinero o como asistente que me va a echar un cable. Bueno, digamos que si lo plasmo visualmente ya que vendemos imágenes, pues si tengo un boceto previo es mucho mejor vender mi idea. Para ello vamos a recurrir a esto de aquí que ahora estaréis viendo, espero, la pantalla. Vamos a ver. Vale. Ahora sí, ahora estáis viendo la pantalla. Yo lo que tengo es una serie de bocetos de mis proyectos personales en donde, bueno, pues de alguna manera bastante sencilla, pues lo que muestro es mi idea en sí. A veces me ayudo con una serie de palabras y otras pues simplemente el boceto. Tampoco es que haga falta pintar demasiado bien, pero bueno, yo creo que se entiende bastante o al menos así lo entiendo yo, me permite recordar, pensar que estos dibujos hace años que los hice, a lo mejor dos, tres años antes de toda esa movida que hubo y por la cual espero que estemos todos vacunados y protegidos, pues lleva desde ese tiempo y yo directamente viendo pues las palabras que tengo notadas o viendo los bocetos me ayuda a saber qué quería contar en aquel entonces y pues poder desarrollar la idea meses, años después, ¿no? Y enseñarlo a alguien y que entienda lo que yo quiero hacer. Vale. Los bocetos, pues están muy bien, pero aparte de la idea, del concepto, hay que llevarlo más allá. Y hoy os voy a enseñar unas herramientas para que podáis llevarlo más allá. Son herramientas muy, muy útiles que, bueno, os van a facilitar la vida en muchos sentidos. Os voy a mostrar primero una típica que seguramente todos conozcáis, ¿vale? Que es la de los diagramas. Esta de aquí, ¿vale? Como estáis viendo, básicamente pues estoy generando unos diagramas donde pues yo aquí tengo pues una serie de fondos, un personaje, no sé por qué me ha parecido esto movido, pero bueno, yo puedo colocar aquí mi foquito y hacer mi esquema de luz y bueno, de una manera un poquito sencillita pues me preparo el esquema para que mi asistente, si es que tengo un estudio fotográfico o tengo la suerte de contar con un asistente, sepa qué esquema quiero realizar. Vale. Me voy a poner así, mucho mejor para que me veáis. Pero esta aplicación ya es muy básica. Ya han salido otras. Sí que siento que esta es gratuita y la siguiente que os voy a enseñar no lo es. Pero bueno, que es muy sencillita, muy básica y me permite cubrir eso. Que una vez que yo ya tengo la idea, la imagen final en mi cabeza, pues que pueda enseñarle a alguien cuál va a ser el esquema de iluminación. Pero volvemos a lo mismo. Vale. Yo tengo mi imagen final, mi boceto diseñado de esa imagen final. Y también tengo mi esquema de iluminación de cómo quiero iluminar esa imagen. Bueno, pues quiero ir más allá y quiero combinarlo y ahora quiero tener mi iluminación aplicada a mi foto. Más o menos. Vale. Esta aplicación que os voy a comentar es de pago, no es gratuita y tiene algunas limitaciones. Pero bueno, os las comento porque nos va a venir muy bien. Vale. Se llama Set Alight 3D. Vale. Me la llevo a la pantalla para que la veáis. Lo pongo por aquí. Y esta aplicación está muy, muy chula. Voy a poner solo la pantalla para que lo veáis mejor. Vale. Y me permite tener un modelo, me permite tener un modificador de luz, ir moviéndolo y ver el resultado en tiempo real de cómo va a quedar en función de cómo yo lo coloque. Vale. De cada punto de luz. Vale. Si ahora este lo muevo, veréis que el efecto es completamente distinto. Muevo la cámara también y me cambia por completo. Vale. Puedo mover. Entonces me permite tenerlo todo controlado. Si yo pincho en la modelo, pues me permite también cambiarle el pelo. Bueno, cambiar ciertas cositas. El color. Ahí me gusta más. Así. Vale. Y luego, pues también tengo obviamente diferentes tipos de flashes. Vale. Como un Snoop y demás. No pone marcas. Es muy genérico todo. Pero bueno, un Octa sigue siendo un Octa. Te dice aquí los tamaños. O sea, puedo ponerle prácticamente cualquier modificador que exista en el mercado. Y eso, pues está muy bien. Porque yo ahora, pues si quisiera ponerle, por ejemplo, lo que sería una Umbrella Deep XL, esta mismo, pues yo la coloco por aquí. Vale. Y ya, pues simplemente esta la quito. Vale. Esa la elimino. Y ya como veis solo tengo esta luz de aquí. Vale. Si pincho, me permite subirle y bajarle la potencia. Y así veo qué efecto. La voy a colocar en este lado. Y estoy viendo el efecto de este paraguas. Incluso inclinarla, levantarla. Bueno, prácticamente todo. Y esto está muy guay. Y nos va a venir muy guay. Pues por ejemplo, cuando trabajemos con esos maravillosos flashes pro foto. Tener el esquema ya en mente. Tenerlo visualmente hecho. Yo puedo jugar aquí y ya directamente llego al estudio de alquiler o al mío propio. Y coloco la luz de la manera que yo quiero que yo he diseñado con este esquema. Además, por ejemplo, imaginaos que me gustase la luz así. Que bueno, es muy plana para mi gusto. Pero bueno, imaginemos que me gusta. Incluso puedo decirle la cámara que tengo, el objetivo, absolutamente todos los parámetros. Para que quede, pues ahora si yo por ejemplo la veo el diafragma F2. Pues ahora tengo más luz, obviamente. Tendría que regular el flash. Es muy, muy real. De hecho, a esto le añades un poquito. Inteligencia artificial esta que está surgiendo y te hace la foto ya. Pero somos fotógrafos, nos gusta hacer la foto. Así que esto nos sirve para planificar esa sesión que queremos llevar a cabo. Y bueno, pues aquí puedo elegir bastantes cosas. Tengo una vista cenital del set. Aquí tengo todos los controles del set. No lo estáis viendo. Vale, perfecto. A ver ahora, sí. Aquí. Como yo os estaba comentando, yo puedo cambiar absolutamente todo. Cambio el diafragma, me cambia la luz, evidentemente. Entonces, bueno, pues aquí lo tengo absolutamente todo. Aquí tengo la vista cenital. Y aquí tengo la vista del set, donde tengo todos los elementos. Así que yo puedo diseñarme un esquema. Y luego, pues a ver que he utilizado una umbrela traslúcida de 150, que sería una similar a la XL de Profoto, con un zoom reflector, una modelo rubia tal y cual, o que tenía este pelo y por lo tanto le generaba ciertas sombras y tal. Entonces, digamos que puedo planificarlo lo máximo posible para que una vez que llego a mi sesión en estudio, esto solo nos valdría en estudio e incluso en exteriores también, si prescindimos del fondo, más o menos la luz va a caer igual en nuestro modelo. Lo coloquemos donde lo coloquemos, el fondo o el que sea. Bueno, pues sabemos cómo le queda a la luz. De hecho, lo que le podemos cambiar es hasta la pose incluso, ¿vale? Podemos utilizar esta pose, esta otra pose y en función de la pose, pues claro, hará un efecto u otro, ¿vale? Como veis, tiene un montón de poses, así que es de ponerse creativo, ¿vale? Aquí, pues podemos configurar incluso la modelo, pues ciertas partes de su cuerpo y el estilo, pues obviamente aquí también tenemos la ropa, ¿vale? Si queremos así, así, a ver. Vale, así, bueno. En fin, con un montón de cositas que podemos tocar aquí, ¿vale? Para ajustarlo todavía más. Esto nos está viendo, ojo, esto hacerlo uno solo. Bueno, lo que os decía, que podemos cambiarle todo, absolutamente todo, ¿vale? La modelo, que si lleva gorrita, bueno, más meraniego. Así vemos el efecto con el sombrero, bajamos un poquito la luz, perfecto. Así lo controlamos prácticamente todo. Bueno, pues como no nos paga este programa, simplemente quería darlo a conocer. Es de pago, pero está bastante bien, porque te permite ya tener la foto final. De hecho, pues ahora haríamos la foto, nos iríamos a View. Vale, aborto, tengo que hacer la foto, perfecto. Ahora disparo, ahora ya que la tengo, me genera la foto, ya la tengo. Perfecto, y ahora yo le doy a exportar, y fijaos qué interesante. Me exporta dónde estaba la cámara, todos los parámetros de la cámara, del flash, dónde estaba la modelo, mi otro flash, qué parámetros tenía, el color del fondo. Me exporta absolutamente todo, me exporta a una imagen final, y luego me exporta que yo lo puedo colocar como quiera, ¿vale? Un diseño del set, ¿vale? Yo le hago aquí un poquito de zoom, ¿vale? Y así yo puedo enseñar esto, y ya tengo mi set así un poco en 3D, el set que utilizaríamos con la herramienta de antes, más basiquita, y encima una foto final de cómo quedaría. Y yo esto me lo exporto, ¿vale? Puedo elegir el formato que yo quiera, el ideal es este, y así esto lo voy a juntar luego a lo que os voy a decir, que son las siguientes herramientas, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos un poco diseñada la idea, ya sabemos cómo es el boceto final, cómo es el diseño, mi idea, qué quiero lograr, y un poco la iluminación que quiero conseguir, pero vamos a irnos más allá. ¿Y qué tendríamos? Bueno, pues obviamente tenemos que pensar, ¿cuándo y dónde? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque si no tenemos estudio propio necesitaremos reservar uno, así que tenemos que saber la fecha. También le tenemos que indicar la fecha a la modelo, los modelos, los maquilladores, los estilistas, a toda la gente que intervenga. Si vamos a hacerlo en exteriores y necesitamos pedir un permiso, porque es recomendable pedir un permiso, de hecho en cine nadie piensa en plantar un típode o grabar algo sin pedir permiso, así que pues todo eso necesitamos saber cuándo y necesitamos saber dónde. También porque si no es en un interior, si no es en un estudio, tenemos que tener en cuenta las condiciones climatológicas, si va a llover, si no va a llover, esto para los que hagáis retrato es súper importante. Perdonad que no lea los comentarios, pero no puedo estar un poquito de todo, luego os dedicaré un tiempo donde os leeré. Entonces si hacéis exteriores, si hacéis paisaje, obviamente esto es muy importante saber cuándo y dónde para planificaros. Hay otras herramientas como Fotopills, donde puedes ver incluso cómo va a caer el sol, cuándo en función del día, planificarte con realidad aumentada desde el móvil, dónde va a estar el sol, dónde va a estar la luna, y eso para los fotógrafos de paisaje, de astrofotografía viene genial, de hecho tiene herramientas dedicadas para ello, Fotopills se llama, por si luego lo preguntáis. Estoy haciendo aquí un montón de promos de marcas que no nos pagan, pero bueno, como lo importante es crecer como fotógrafos, yo os las digo. Y bueno, pues eso, debemos saber cuándo y dónde para organizarlo todo, porque para eso lo estamos planificando. Nosotros ya sabéis que en Guinafoto tenemos un montón de movidas, ahora nos vamos a un tour, que ha sido una auténtica labor logística organizar todo eso, sitios, espacios, lugares, ruta, en fin, que la hemos liado bastante, sabemos de lo que hablamos, por eso consideraba importante hablaros de planificación, porque sin ella no podemos llevar a cabo la sesión. Así que sea lo que sea, paisaje, cualquier cosa, llevad una idea, incluso si es de paisaje, meteos en Instagram y mirad fotógrafos o fotografías que se hayan hecho en ese mismo sitio para coger inspiración, para coger ideas. Ahora hablaremos de esto también, que claro, me he ido ya con la idea, como que ya la tengo hecha, pero ahora vamos a ver cómo busco yo inspiración, que eso es bastante importante. Voy a leer ahí los comentarios para asegurarme que está todo correcto. Vale, 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 vale. No, 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 es miércoles, es miércoles, porque los Kine Training son los miércoles, recordad. Entonces hoy es miércoles, ¿vale? Para todos hoy es miércoles. Vale. Vale, está por ahí el gran Edu López, un saludo. Vale, José, no sé qué app de todas, ¿vale? La primera es Light Diagrams, la siguiente es Set a Light y la última, Fotopills, ¿vale? La que he comentado para temas de paisajes. ¡Ay, Edu, es difícil realizar uno solo, ¿eh? Sí, sí. Vale, veo que está todo perfecto, así que sigo. Vale. Como os decía, ya sabemos el qué vamos a hacer, ya tenemos claro el dónde y el cuándo, ahora importa el con quién, ¿no? Obviamente si es de paisaje, pues iremos como es del paisaje, y ahí no vamos a tener poder de decisión. Pero si obviamente va a ser una sesión de retrato, alguien tendrá que posar. Ya sea persona, animal, cosa, me da igual, producto, también tenemos que tener en cuenta el producto. Ahora lo voy a enfocar un poco al retrato, pero se puede aplicar absolutamente todo, solo que las herramientas cambian, ¿no? El producto es sencillo, si quieres hacer una foto de una botella, pues vas y la compras y ya está. También puedes colaborar con marcas o incluso venderlo como una sesión realmente remunerada, ¿no? Ir con tu planificación, intentar venderle a un cliente, aunque de eso sabe más aquí Edu López. Pero bueno, digamos que tenemos que tener algo a lo que fotografiar. Entonces, si es un objeto o una persona, tenemos que conseguirlo. Los objetos se pueden comprar, las personas, pues tú pagas y le recompensas por el tiempo, ¿no? O si no, pues le metes como hacen, por ejemplo, los fotógrafos de infantil, ¿no? Que crean su idea, crean su diseño. De esto Jenny, pues, se va a encargar de explicaros todo en el tour. Pero bueno, ella prepara un esquema, un set, un diseño, y luego simplemente, pues, los niños que le van a hacer que su fotografía cobre vida, obviamente, porque es fotografía de comuniones, pues, son sus clientes. No tiene que pagar a ella, sino que directamente les vende la idea y encima gana dinero con ello, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es cómo encontrar a personas. Vale, pues para eso podemos utilizar las redes sociales y os voy a mostrar. Espero que estéis viendo, necesito como cinco pantallas aquí para controlarlo todo. Vale, ahora sí que estoy viendo la pantalla. Entonces, cierro esto, que no me interesa. Esto lo minimizo. Esto tampoco me interesa. Y ahora, si abro esto, ¿vale? Encontramos dos cositas. Vale, la primera de ellas es Instagram. En Instagram, voy a poner esta ventana que ahora ya no molesta. Vale, así me veis un poquito en pequeño. En Instagram podemos tener lo que se llaman las guardadas. Si te gusta una foto, la puedes guardar. Incluso puedes generar colecciones. Pues yo, en este caso, para mi primer Kina House Spirien, generé una con lo que yo quería mostraros en el Kina House Spirien. Y bueno, pues tengo imágenes de los diferentes tonos de piel, que de eso iba la sesión, ¿no? De hacer retratos a gente con diferentes tonos de piel, tanto individualmente como combinados, como pasa en esta foto. Pues yo, para ese Kina House Spirien, me generé un tablero, como se llamaría en Pinterest, con imágenes. Vale, perfecto. También una sesión que le hice a una compañera, Erika. Esta es desnuda, así que no os la voy a mostrar. Pues fui viendo imágenes de desnudo, de lecería, que me cuadraban y me generé una para Erika. Modelos que veo que me pueden gustar y demás. Pues tengo una, simplemente, donde cojo una foto de una modelo. Y así ya la tengo como referencia para, si la quiero contratar en algún momento, pues pincho en ella y aquí está, ¿no? Y luego, pues todas las que te gustan, así un poco rollo genérico. Tú puedes hacer diferentes colecciones y está bastante bien. Y directamente desde Instagram, que es prácticamente pues una red social ya muy, muy abierta. Luego tenemos plataformas, hay muchas. Yo os voy a comentar una, que es Lightning, ¿vale? El Lightning es bastante, no sé cómo se pronuncia, el Leadmine, ¿entiendo? ¿Leadmine, sí? Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque puedes encontrar a todo lo que necesitas para llevar a cabo tu sesión. Tanto modelos, como estilistas, como maquilladores. Entonces, incluso puedes hacer cosas como organizar workshop y encontrar a clientes desde aquí. De hecho, si miro la campanita, pues sé que dentro de poco hay un shooting en estudio inspirado en, entiendo que en los años 2000. Pues mira, ya sé que en Valencia hay un workshop cerca o un oncio de trabajo, una colaboración. Bueno, digamos que ya lo tengo por aquí. ¿Se está viendo? Correcto. Perfecto. Si no, pues lo que puedes hacer es crearlo. Tú le das aquí al más y puedes crear un casting para encontrar modelos. Os enseño porque es bastante sencillito. Hablo rápido, pero bueno, he dicho que iba a ser muy zen, muy tranquilito, pero yo es que hablo así realmente, ¿no? Yo los vídeos me los pongo siempre por 1.5, 1.75 o 2, así que como ahora es en un directo, pues hablo así de rápido. Vale. Lo que puedes crear es un casting para una sesión de fotos, para un facial film, para budoablencería, como veis lo aparta un poquito. Curioso porque luego ciertos desnudos no se pueden subir a LinkedIn, pero bueno, aquí está. Para fotografía de stock. Bueno, contratas a la modelo para fotografía de stock. A mí me daría igual, realmente una sesión de fotos porque es diferente de stock, pero bueno. Para un workshop, si quieres encontrar modelos para un workshop, que sepas que esta aplicación te lo permite. Un casting de actores, bueno, o para un vídeo musical, o sea, lo que tú quieras. Pues preparas aquí un casting y yo le voy a dar aquí, por ejemplo, le dices el título, si es remunerado o si no es remunerado, con qué objetivo, hombre y mujeres, bueno, en fin, aquí puedes clasificar un poco a tu gusto, ¿vale? Para dar con la persona que tú quieres, la edad, si quieres algún requisito que tenga tatuajes, que no tenga tatuajes, aunque luego se puede detallar más abajo. Bueno, dónde va a ser, absolutamente todo, ¿vale? Información detallada, por eso es importante tener la idea clara, porque luego la tienes que plasmar para que la gente sepa a qué va, ¿no? Vale. Y cuánto va a durar, etcétera. Cargar imágenes, por eso es importante tener esas imágenes de referencia, esos bocetos, los puedes cargar, la gente ya sabe lo que buscas. Puedes cargar ese diseño 3D que hemos visto para que también la gente tenga una referencia de lo que tú vas a hacer, porque tú puedes explicar que es una sesión de retrato o de lencería, por ir más fino, algo más delicado, pero luego puede haber ciertas equivocaciones. Entonces, lo mejor es que si tienes un boceto, un diseño, si tienes la idea bien explicadita y la cuelgas aquí, la gente ya va a saber para lo que es. Entonces, va a tener menos miedo y va a dar menos rechazo y posiblemente tengas más voluntarios y más personas en ese casting, ¿no? Volvemos aquí a la pantalla. Perfecto. Esto del nuevo OBS me ha desconfigurado todo y es una rayada con lo fácil que era antes. Vale. ¿Qué más puedo hacer? Ese es un casting para encontrar modelos, pero yo ahora lo que puedo anunciar es un trabajo para maquilladores, estilistas, diseñadores, fotógrafos y demás. Pues es exactamente lo mismo. Anuncio un trabajo, como veis, no ha cambiado prácticamente nada, solo que aquí le digo a qué necesito. Maquilladores, peluqueros, estilistas, diseñadores, en función de que quiera, pues puedo hacerlo, ¿vale? Esto es con la versión Pro Premium, no sé cómo lo llaman aquí, pero bueno, si es la versión gratuita o básica, no tienes tantas opciones. Si lo pagas, pues tienes todas estas opciones, ¿vale? Como veis aquí tengo una serie de créditos y me va a costar un crédito si publico ese casting. Pues se van restando créditos y ya está. Creo que es suficiente al año, vamos, tienes que colgar muchos castings para que no te salga rentable. Y ya estaría. Poco más. Lo que os decía, puedes hacer un anuncio para publicar un workshop o un curso que vayas a hacer. Pues por ejemplo, se me ocurre aquí en Quinafotos, si nos quedásemos una cuenta de Lightning, pues todos nuestros workshops, pues podríamos conseguir modelos, hacer casting, estilistas, maquilladores. Pero al final nos funciona tanto Instagram que no merece la pena pagar por tener esta herramienta. Pero yo os la muestro porque quizá no tengáis seguidores, no tengáis un feedback suficiente en vuestras redes sociales, en Instagram. Y esta, pues sea la manera, dado que es una red social, entre comillas, específica para fotógrafos, estilistas, maquilladores, para gente que se dedica a este mundillo de crear imágenes o vídeos, ¿no? Y poco más. Ya saldríamos de las dos herramientas que os he enseñado. Y pues hasta aquí ya tendríamos el qué, el cuándo, el dónde, el con quién. El cómo es bastante importante porque, claro, ahora necesitáis una cámara. Ahora, por cierto, Canon patrocina este vídeo, así que la tengo por aquí para que se vea de una manera subliminal. Como buen publicista que soy, aquí la dejo y en vuestra mente estoy viendo ahí el logo de Canon. Y me dan ganas de comprar, el igual que el de Profoto y no tengo ningún flash en la sala. Vale, ya tenemos el con quién. Así que vamos a hacer algo importante y es la gestión del contrato fotográfico. Siempre, siempre, siempre tenéis que tener un contrato fotográfico de cesión de derechos de imagen. Bien, esto os lo recomiendo porque aunque nosotros tengamos un muy buen feeling con la persona, con el modelo, es importante porque tenemos feeling a día de hoy. Pero si nuestra imagen va a continuar a lo largo de nuestro portfolio, necesitamos que si esa persona, por lo que sea, pues le da un aire y se enfada y dice, oye, borra todas mis fotos de tus redes, es que no quiero aparecer porque no quiero tener nada que ver contigo, pues poder ir al pasado y decirle, mira, tú me firmaste este contrato, espero que se me esté viendo a mí, sí, y por lo tanto tengo derecho a utilizar tu imagen. Tú me cediste tu imagen. Obviamente hay contratos que van desde lo más fino posible, lo más ya mirado por notarios, por abogados, a contratos un poquito más abiertos. Lo normal, si no estamos trabajando en publicidad o no estamos comercializando con las imágenes, es que no pongamos fecha. Yo te hice una sesión en tal día y puedo usarla para mi web, mis redes sociales, en función de lo que pongamos. Voy a buscar precisamente un contrato genérico que tengo yo, que lo podemos hacer todos. Os voy a mostrar básicamente uno para que veáis que es bastante sencillito. Vale, por ejemplo, a ver este de aquí. Vamos a ver si lo abre. Vale, perfecto. No sé ni... Vale, vais a ver mi DNI, vais a ver absolutamente todo, pero me da un poco igual. Vale. Lo pongo por aquí, pongo la pantalla y espero que ya lo estéis viendo. Perfecto. Vale, y quiero la pantalla y yo. Vale, por aquí. Vale, pues que tiene que tener un contrato, ¿vale? Esto es un contrato de cesión de derechos de imagen. Los derechos de imagen, ahora no recuerdo qué artículo era, si el 18 o el 20 algo, ¿vale? Son inalienables. Tú no puedes renunciar a los derechos de tu imagen. Tu imagen es tuya y no puedes renunciar a ella. Pero sí que puedes cederla en determinadas condiciones, que son las que se van a ver reflejadas aquí. Entonces, obviamente, por una parte, yo, que voy a ser el fotógrafo con este DNI, que resido en tal sitio, obviamente, ahora tendría que cambiar la fecha. Y por otra parte, pues, la persona, el modelo y demás, con su DNI, mayor de edad, obviamente, esto es importante. Y recalco una cosa, ¿vale? Yo suelo hacer bastante desnudo artístico, ¿vale? Entonces, menores de edad, no. Prohibido. No se puede hacer desnudo con menores de edad, aunque tenga la firma de los padres. Prohibido. Porque la fiscalía actúa por derecho propio y se cae un pulo al fotógrafo, a los padres y a todos. Entonces, menores de edad, con ropa. Sí o sí. Punto. Si es mayor de edad, pues, entonces, ya vamos a ver lo que él quiere. Ya es su imagen. Obviamente, puede ceder lo que quiera. Y yo aquí tengo una serie de temáticas que son remarcables. Entonces, aquí haces un circulito, tú remarcas lo que tú quieres, ¿vale? Son un poco genéricas, ¿vale? Pero, bueno, retrato, retrato sin más, si va para moda, si va para beauty, lencería, bañador, etcétera. Desnudo artístico, que aquí tengo, pues, esa comidita de ahí, que en caso de que el modelo considere que las poses o lo que sea son inadecuadas, que, bueno, hay que verlo en la cláusula, ¿vale? Porque dentro del desnudo artístico, que es artístico, que es más sexual, que no, está ahí un poco. Entonces, eso se va a juzgar una vez que se haga la sesión. Es, digamos, la cláusula un poco más subjetiva, ¿vale? Entonces, en todo momento, con respeto a la modelo, y si no se siente cómoda, si considera que eso se sale de lo que hemos pactado, por eso es importante la idea y el boceto previo, si se va de eso, pues, tiene todo el derecho a decir, no, esta foto no te he cedido mi imagen para esto, ¿vale? O sea que, todo muy, muy detallado. Y, obviamente, hablando de detallarlo, pues, ¿qué me cede el modelo o la modelo a mí? Pues, me cede su imagen para todo esto, publicación en mis redes sociales actuales y futuras, que tengan que ver conmigo o indirectamente conmigo. Por ejemplo, en mi página de embajador de Kinafoto, pues, ahí pueden colgarse esas imágenes. Si me presento a un certamen o lo que sea, y la web quiere imágenes de mi porfolio para presentarme, o un workshop o lo que sea, también puedo, porque está indirectamente relacionada conmigo, ¿vale? Por supuesto, exposición en galerías de arte, todo eso, perfecto. Presentación a concurso, lo que yo he puesto, que lo puse después, aunque no me he presentado a ningún concurso, pero ya con la idea de tenerlo en cuenta, ¿vale? Tengo ahí un apartadito 2, que pone sujeto a condiciones especiales, comercializar para uso publicitario de terceros, también con condiciones especiales, comercialización, también condiciones especiales. Lo que tengo puesto es montaje, edición y modificaciones digitales, esto también importante, uso con cara visible, sin dañar la dignidad de la modelo. Apartado 1, ¿qué quiere decir? Que sea un desnudo, que a ella le parece bien, pero que no quiere que se vea su identidad, su rostro, vale, pues, esa foto la damos como válida, pero sin su rostro, entonces yo ya lo sé que puedo utilizar esa imagen, porque me gusta la luz en cierta parte de su cuerpo, pero no su rostro, no mostrar su identidad tan claramente, ¿no? Pues todo eso, como veis, muy matizadito, tiene que ir todo claro, esto es como un contrato, una hipoteca, un matrimonio, no sé, como una compra, como el contrato más hardcore que te puedas imaginar, porque es su identidad, es un derecho de la constitución inalienable, así que cuidadito con esto, ¿vale? Que luego vienen las denuncias y normalmente no suelen pasar cosas raras, pero hay veces que sí, ¿vale? Cesión, bueno, todo absolutamente, si queremos publicar su nombre o no, ¿vale? Si solo queremos la imagen o si quiere ir acompañada de su nombre, pues todo eso, perfecto. Y ahora, ¿qué le cedo yo a ella? Pues en este caso yo le cedo fotografías firmadas por el fotógrafo, con mi nombre y demás, pudiendo incluir logo, yo no meto logo en las imágenes, confirmadas se refiere a que, bueno, están todos mis metadatos y siempre que vaya a usar esa imagen me tiene que mencionar a mí, a eso me refiero con la firma, ¿vale? Por supuesto, publicar en tus webs y en tus redes sociales, al igual que lo hago yo, tú también, obviamente, faltaría menos, también la puedes presentar a concursos, si, obviamente, dices que esa foto la he hecho yo, ¿vale? Cuando se deje la firma y usar en agencias, pues para promocionarte y obviamente que te salgan más contratos, ¿vale? Y lo mismo, si tú quieres, como modelo, comercializar las fotografías, está sujeta a derechos especiales. Y ambos nos comprometemos a no hacer un mal uso de las imágenes, ya sabéis, que no acaben en webs, que no deberían acabar, no borrar nunca el nombre de ninguno de los dos, si hemos pactado que puede ir ese nombre, etiquetar o mencionar cuando subamos a las redes sociales y, obviamente, esto es ser el único, que parece que no, pero si estamos en una sesión, si tú traes tu ropa, tu maquillaje y demás, o la maquilladora, ahora, porque luego vamos a ver que también hay un apartado para esta gente, yo no me voy a hacer cargo de tu material, igual que tú no te vas a hacer cargo del mío. Entonces, que cada uno sea responsable de su material, eso es importante. Y no publicar fotos, yo me comprometo, o ella con el making of, o quien sea, se compromete a no publicar fotos comprometidas, ¿vale? Accidentales, imaginas que hacemos una sesión de desnudo, mientras está cambiando, lo que sea. O sea, la foto que seamos conscientes de que estamos haciendo ese trabajo, ¿vale? Muy importante. Y luego, aquí viene la parte de la remuneración. Pues, obviamente, yo te voy a remunerar con X dinero y la entrega de ciertas fotografías, ¿vale? Todo eso bien ajustadito aquí, para que quede claro. Y luego, pues, las condiciones especiales, como veis, aquí se detallan, ¿vale? Algunas tienen retribución económica, por ejemplo, las comerciales. Si yo vendo la imagen, pues, te doy un porcentaje de esa venta, vamos 50-50, o quedamos en que las puedo vender y te pago tanto extra por darme esos derechos para comercialización, ¿vale? O haríamos un contrato de derechos ya comerciales, ¿vale? Y luego, aquí, tengo una serie de nombres de Neyset y firma para maquilladores, estilistas, directores de arte o cualquier asistente que venga al evento. Si me firma aquí con su nombre y DNI, también está sujeto a las condiciones que había arriba. Si has hecho fotos, como fotógrafo, si has sido modelo, si has sido un maquillador, digamos que está sujeto a esas normas. Así que tienes que comprometerte a lo mismo que me comprometo yo y se compromete a la modelo, ¿vale? Perfecto. Aquí, anotaciones, pues, alguna anotación que haya que hacer para que quede reflejada. Y en caso de litigio, litigio significa que alguno de los dos nos denunciemos, nos puteemos y vayamos a saco. Pues tendremos que ir a los tribunales de la ciudad donde se haya hecho el evento. Y estamos a tal día, tal fecha, tal año, tal y cual, tal y cual. Aquí ya corresponde ponerle un 2. Pues sí que es viejo esto, ¿eh? O sea, como poco, 2019. Firmo yo, firma la modelo, mi teléfono no os interesa tampoco y ya estaría. Esto sería un contrato un poco genérico. Como veis, pongo todo, absolutamente todo. Ahora leo los comentarios para que no falte absolutamente de nada. O sea, cuidadito. Lo que ha firmado aquí va a misa, como dirían los católicos, ¿no? Así que, bueno, que lo sepáis. Pongo mi cámara y voy a leer los comentarios a ver si hasta aquí ha quedado todo claro o si tenéis preguntas acerca de los contratos. Es bastante útil, ¿vale? Yo en algunas situaciones con amigas, incluso con parejas y demás, no he firmado esto. Y luego, pues, claro, acabas un poco mal y borras las fotos, básicamente. Pero con esto no tendría por qué borrarlas, ¿vale? Ya éticamente lo tengo todo cubierto, legalmente también, es importante. Vamos a ver qué decís en los comentarios. Vale, bastantes cositas. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? No, no, Apple no paga. Os lo recomiendo, os recomiendo comprar un M1. Siempre que sea un M, lo que sea, Intel ya no, Intel ha muerto. Pero con M, lo que queráis, ¿vale? M1, M2, M1 Max, M1 Ultra, Sysman Mini. En fin, pero no pagan. Pero yo como fotógrafo, pues, también os recomiendo equipos de calidad, ¿vale? Perfecto. ¿Para colaboraciones siempre haces contrato? Sí, Jorge, siempre, siempre. O sea, hay veces, aquí en Kina Foto, por ejemplo, ya se encarga Kina como empresa, como entidad jurídica, física o como se llame, de hacer los contratos. Pero cuando voy yo, personalmente, hago contratos. Siempre. Porque, bueno, me evito estas cosas. De hecho, la última sesión que hice con Erika, que es de desnudo y demás, la que hicimos con el saxofón, no lo hice, pero normalmente suelo hacerlo. De hecho, ahora ella podría decirme, borra mis fotos y tal, y como no hemos firmado nada, las tendría que borrar y sería una pena. Así que, siempre, cuírate en salud, llévate el contrato. Yo utilizo esta aplicación, no la voy a enseñar, pero la propia hay una de Adobe, Adobe Sync o no sé qué, no sé cómo se llama, que te permite firmar desde el móvil, ¿vale? De hecho, con Sandra, la que estuvo en el workshop de Manuel Zambrana, lo hicimos así, ¿vale? Es una aplicación del móvil. Os la digo ahora. Adobe Fill, a ver cómo. Adobe Fill & Sync, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Es el icono de un lapicerito como una firma, ¿vale? Y aquí pones el contrato y tú firmas con el dedo, como cuando te viene el cartero a entregarte un paquete a casa y firmas en su móvil. Exactamente igual. Adobe Fill & Sync, ¿vale? Fill entiendo que es campo y Sync es como identidad, firma, no sé qué es Sync. Bueno, pues Adobe Fill & Sync. ¿Vale? Y ya está, te cargas ahí el PDF y lo firmas encima, ¿vale? Sin problema. Luego lo exportas, lo pasas por email, que como te han puesto el email, ¿había email en esto? Ya ni me acuerdo. No, no había email. Claro, solo hay email, pero para el modelo, ¿vale? Bueno, pues pediríamos el mail a esta gente. De hecho, ahora haría un apartado de mail para así, pues, el tema de tener su email, para otro contacto futuro y demás, aunque tengo el teléfono, pero no le vas a enviar un PDF por SMS, no se puede. Así que mejor un mail. O bueno, por WhatsApp, por teléfono. No he dicho nada, da igual. Ahora se puede enviar por WhatsApp, que estoy, a veces, estoy en modo muy, muy de antaño y ahora sí está el WhatsApp. Vale, pues le enviarías este PDF, todo firmado, a los modelos. Vale, ¿hay alguna pregunta por aquí? Bueno, Gemma, a ver, al final lo de tan específico, yo lo voy especificando cada vez más, porque aprendo un poco de lo que me hace falta. Entonces, cuanto más específico mejor, pero claro, para ser tan específico necesitas haberte topado con esas situaciones. Y yo, que he estudiado publicidad y he hecho prácticas con un fotógrafo publicitario, es muy importante porque los derechos de imagen, ya os digo, es la imagen de uno. Entonces, hay que tener claro para qué se va a usar. Entonces, yo prefiero ser muy específico. Y esto lo he hecho yo, no hay ningún abogado ni nada, de hecho, me descargué uno genérico de internet y lo fui personalizando y no hace falta algo antenotario. De hecho, lo podrías hacer en una servilleta, ¿no? Si quisieras. Pero, bueno, yo pues lo hago así de específico. De hecho, creo que en algún momento, en algún vídeo de mi canal de YouTube he llegado a dar este PDF gratis. Bueno, se me ocurrirá algo para que tengáis algo así, ¿vale? Mira, justo, me he adelantado a ti, Gemma, ¿puedes pasar la plantilla? Veré, veré, vale, ahora estoy un poquito liado, pero a nada que tenga un huequito y tal, paso la plantilla sin problema. Al final, como ya digo, es personalizable. Yo me bajé la de otro fotógrafo que la colgó y personalicé la mía. Así que, yo os paso un doc en algún momento. Y lo veis, incluso veo con la gente de Kina a ver qué ponen ellos en los contratos. Intentamos generar un contrato muy, muy bueno para que tengáis total control, ¿vale? Ya os digo, esto no hay ningún abogado que lo haya revisado, pero al final son unas condiciones que tú como persona aceptas y que yo también como persona acepto, así que ningún problema. Obviamente, todo contrato es válido siempre y cuando no incumpla ninguna ley. O sea, yo no puedo renunciar a mi vida. La típica peli de... había una hace poco que vi, de un tío que renuncia a su vida o que renuncia a ser cazado, ¿no? O sea, básicamente a que le maten. Eso no, es ilegal. O sea, todo delito no puede entrar en un contrato, pero en este caso no hay nada delictivo, es un desnudo, como ya he dicho, mayores de edad, menores no. Entonces, si no pones ninguna cláusula ilegal, cosa que si es una cláusula ilegal en un contrato, ese contrato no vale, ¿vale? O al menos esa cláusula no valdría. Aquí es todo legal, no hay nada demasiado específico, no hay ninguna ley que no me haya inventado, simplemente vamos a hacer esto en estas condiciones, punto. Así que, vale, no hace falta ir a un notario. Así que, perfecto. Vale, ¿qué más habría por aquí? ¿Alguna preguntita acerca de la planificación? Ya hemos visto básicamente casi todo, ¿vale? ¿Qué pone en el contrato? Ya lo hemos visto, estoy siguiendo el guión, ¿vale? O sea, que tampoco si me veis leer la pantalla es un poco eso. Ah, cosa importante que no he remarcado, pero por aquí, en algún momento, así aquí. Montaje, edición, pongo la pantalla. Montaje, edición, modificaciones digitales que puedan afectar al aspecto real del modelo. Vale, vuelvo aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Todos pasamos un poquito por la edición, ¿no? Aunque sea, pues, un ochambar, una cosita así. Yo, al principio de mi carrera como fotógrafo no lo hacía, me negaba a pasar por Photoshop. Yo todo era un programa que ahora no uso, pero que sería el equivalente a Capture One. Ajustar un poquito, luces, sombras, poco más y ya está. Y claro, mis compis se metían en Photoshop, hacían licuados, dos chambar, empiezan de piel, les quedaban las fotos, que decían, de revista. Y las mías eran como muy normalitas. Por muy bueno que iluminara, por muy tal, pero si no pasan por esa edición, parece que es sosa, ¿no? Y yo me negaba, ¿no? Ahora sí que es cierto que, obviamente, cuando hago desnudo, te ato muy bien la piel, obviamente granitos y tal. Bueno, como que ya le meto más pospo. Y hay veces que me apetece hacer ediciones digitales. Pues tú tienes que saber si te permite borrar pecas, borrar granos, borrar cicatrices, porque a veces esa cicatriz cuenta una historia de la persona y quiere tenerla. Entonces, si me firma eso, luego en anotaciones, pues podría poner, vale, pero esta cicatriz de la ceja no me la quites porque tal y cual, pero el resto lo que quieras. Entonces, ya ahí podríamos especificar todavía más, por eso he dejado un apartado para anotaciones, pero por lo general, ahí, con esa cláusula, me están permitiendo hacer modificaciones que si me apetece cambiarle el color del pelo, pues se lo cambio. ¿Que me apetece licuarla y dejarla como un fideo? Pues puedo. Cualquier cosa. Al final, tiro más hacia lo artístico. Si es una idea muy conceptual, pues igual necesito deformar algo o jugar, no sé, con brazos que la corto, la dejo manga, no sé qué. Bueno, en fin, me puedo volver muy loco, muy dark, ¿no? Con esa fotografía de... Ahora no me viene el nombre a la cabeza, fíjate tú. Joder, de Murcia, además, que voy a ir para allá. Bueno, total, que no me viene a la cabeza, pero muy dark, muy oscura, muy sanguinaria, pues podría porque me lo ha dejado en la cláusula, ¿vale? Así que muy importante, ya digo, ir a tope. No solo es un grano, sino que también es el pelo, es cejas, lo que sea, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué os digo esto? Porque hace poquito creo que fue... Joder, ¿cómo se llama la actriz esta de Primos? Denunció a una revista, a un medio, porque le habían hecho licuado, le habían hecho un photoshop, no sé qué, no se reconocía en la foto y les denunció. Y obviamente, pues si no tenían permiso para deformar su imagen, pues tenían todas las de perder. Así que perdieron. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Vale, ya he dado, ya he dicho los temas legales. Ahora viene lo importante. Ahora ya hay que contar con el equipo, ¿vale? Truquitos. Hemos planificado la sesión, hemos hecho un boceto, hemos hecho un esquema de iluminación, hemos contactado con gente, tenemos un contrato además con dichas personas. O sea, que es una producción muy seria realmente. Si tú lo ves, no es he quedado en un parque para hacerle cuatro fotos a mi primo o al amigo de mi novia, sino que vamos a hacerlo serio. Tengo un contrato, tengo una idea y quiero llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre? Pues que tú puedes llamar a las puertas de un estudio, de una tienda, y decirle, oye, tengo este proyecto, ¿qué tal colaboramos? ¿Se me ocurre que encima puedo dar un workshop, tal y cual? Bueno, en fin, véndelo como tú quieras. Eso ya es marketing y no entra en mis capacidades. Pero necesitamos equipo. Necesitamos una cámara, necesitamos un flash, quizás ya lo tengamos, pero bueno, pues queramos ayuda, queramos un estudio. Pues si hemos sido muy profesionales y tenemos todo esto claro, pues nos es mucho más fácil vender la idea. Así que, si contamos con el material, perfecto, ya lo tenemos. Si no, o hemos añadido esquemas de iluminación para los cuales no tenemos material, pues habrá que pedirlo. Pues te vas al estudio de confianza y dices, oye, quiero hacer esto, ¿cuánto me cuesta? Y te van a cobrar y punto. Y te van a decir, vale, pues por estos materiales, estos focos, estas ventanas y tal y cual, pues cobramos tanto. Tienes dos horas, cuatro horas, lo que contrates. Perfecto. Pero, bueno, pues ir tan fino, saber hilado tanto, pues nos da seriedad para poder, bueno, pues sugerir colaboraciones. Entonces, pues está muy bien. Ya digo, puedes colaborar con el maquillador, puedes colaborar con el modelo o no, o les puedes pagar, o son clientes y te pagan ellos, da igual. Si son clientes, también firmaría este tipo de contrato, ¿vale? O sea, igual otro también con el pago y demás, haría la factura y todo el rollo. No lo sé porque no me dedico tanto a ello. Pero, en cualquier caso, sean clientes o no, es su imagen y siempre va a haber un contrato de este tipo, ¿vale? De que me cede su imagen, aunque luego sean las fotos para ellos, pero yo la voy a manipular, yo no, yo voy a tratar con ellos, yo voy a tener una sesión con ellos, así que siempre un contrato de este estilo o similar, ¿vale? Lo he dicho, pues necesito algo. Puedo invertir y puedo comprarlo, puedo alquilarlo, puedo alquilar un espacio, un estudio que ya tenga el material o directamente me voy por todo lo alto y digo, vale, esto me sale de lujo, lo he hecho tan bien que voy a hacer un WhatsApp. A ver quién colabora conmigo. Pues puedo ir llamando puertas, ¿vale? Puertas, ¿eh? Rayito, aquí no es foto. Pues llamando puertas a ver si, bueno, pues alguna tienda, algún fabricante, pues le apetece colaborar. Como os decía antes, si no son personas, si son productos, pues la propia marca, oye, que he pensado, se lo vendes así, oye, que he pensado que a tu marca le vendrían guay este tipo de fotos, mira qué fotos hago, mira qué concepto, yo creo que lo pondrías vender, bueno, te pones ahí todo lo marketingiano que quieras y igual pues te envían esos productos gratis y no tienes que comprarlo y te llevas fotos de lujo, encima a lo mejor solo te ganas la colaboración, pero bueno, te llevas las fotos y ese producto te ahorras comprarlo y luego igual incluso hasta te lo puedes beber o comer o lo que sea, o incluso de ahí te puede salir un trabajo, en función de cómo te lo vendas, puedes ir remunerado o simplemente ahorrarte dinerito, así que es muy importante. Si hemos seguido todos estos pasos, vamos a tener las 5 W, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, ah, y el por qué, pues porque te da la gana, porque te apetece divertirte, básicamente, así que ya estaría, como os comentaba, me he ido adelantando al guión, al final es un guión que va siguiendo, si es en estudio perfecto lo puedes alquilar, si es en exteriores pues tienes que ver qué permisos te hacen falta, en qué sitios puedes fotografiar y en qué no, en qué situaciones puedes y en qué no, por ejemplo, si te dedicas a la fotografía de animalitos, de, pues eso, de bichillos, cuidado porque en parques naturales tienes que pedir un permiso, ya para entrar, pero si quieres hacer fotos todavía más, de hecho es posible que no te dejen hacer fotos y que si tienes que hacer fotos tengas que ir con una indumentaria específica, con unas condiciones específicas para no modificar la fauna, el entorno y todo el rollo, ¿vale? Hay gente que acampa con esas, con esas tiendas de campaña súper camufladas, con el objetivo dentro de la tienda, en fin, hay muchas, muchas, muchas condiciones, así que ten en cuenta que hay que pedir permisos, hay que cumplir una serie de requisitos, si esto estudio pues la legalidad vigente en aquel momento y toda la ética y la responsabilidad social y personal y emocional, ¿no? y ya estaría, pues yo creo que ya, ¿no? ya os he comentado un poquito todo, tema trípodes en exteriores, tener cuidado porque multan, ¿vale? así que, bueno, pues cuidado con eso, informaros, siempre es muy importante informaros, si es de una localidad pequeñita, pues igual ni está el alcalde, si es de una localidad más grande, un municipio, por ejemplo Madrid, pues igual está el alcalde, pero haciendo otras cosas y no te hace caso, pero bueno, siempre informaros, de todos modos, pues la policía también puede ir y debería informarte, porque es la que te va a parar para multarte, así que entiendo que está al loro de que necesitas o al menos dirigirte, necesitas tener permiso para esto, búscate la vida para pedirlo, pero ya por lo menos sabes que lo necesitas, ¿no? Algunas, creo que por ejemplo en Nueva York, creo, creo que ahí ya se puede poner trípode o no, bueno, no lo sé, consultarlo, no he ido a Nueva York en mi vida, así que no lo sé, pero bueno, pues ya estaría todo esto, ahora ya paso a las preguntas, a ver si hay alguna, y me encantaría que dejarais, porque es un tema importante, Fátima Ruiz, correcto, Gema, ahí estabas, ahí estabas, ahí estabas, Fátima Ruiz, ahí está, aunque se me ocurre, por ejemplo, mi amiga Monse, también Monse Carne, pero era Fátima la que me refería, que es la más, ahí más core, hay muchas más, pero no la voy a decir, porque tampoco me han pagado por salir aquí, así que se lo digo a amigos o gente muy top, hola Pepe, vale, también, habéis adivinado, mira, eso es lo mejor, lo mejor, que podéis hacer como fotógrafos, yo hace mucho tiempo, como 5 años, así que dejé de poner mi firma en las fotos, porque yo creo que me reconozcan por mi fotografía, que la vean y digan, esta foto es de Iván de la Torre, sin necesidad de ver mi nombre en ella, pues ni siquiera habéis visto la foto, pero os he dicho Dark, os he dicho Murcia, y sabíais de qué fotógrafa hablaba, así que eso es muy importante, no tiene nada que ver con la planificación, pero sí con la marca personal, identidad, como fotógrafo y todo eso, así que veo que lo habéis experimentado, y lo tenéis claro, así que, pues eso, hacer fotos que os identifiquen, si sois fotógrafos comerciales, lo veo un poco complicado, porque al final cada marca tiene un estilo, y te tienes que venir a la marca, pero, por poneros un ejemplo, la fotografía artística, y menciono a Silvia Graf, alguien que fue muy potente durante años atrás, que se dedica a la fotografía artística, y la han contratado, gracias a su fotografía artística, retratarse ella con sus locuras, para portadas de discos, para portadas de libros, digamos que, bueno, pues su arte al servicio de alguien, pero su arte, o sea, yo hago las cosas así, a ti te mola cómo las hago, pues yo voy a hacer tu concepto, pero con mi idea, con mi concepto, con mi estilo, que se puede hacer, vale, vamos a ver qué preguntitas tenéis por aquí, entiendo que, si se está viendo la pantalla, perfecto, recordad, vale, los patrocinadores de este vídeo, son Canon, con esta maravillosa, Canon EOS R5, Profoto, vale, que ahora, pues no tengo ningún flash, pero todos son maravillosos, Capture One, que no sé si lo habéis visto, pero las imágenes, los bocetos que os he enseñado, estaban en Capture One, porque tienen que aparecer de alguna manera, os lo vuelvo a enseñar, porque me mola que veáis, mis bocetos muy hardcore, también del estilo, vale, entonces os lo vuelvo a enseñar, vale, que son estos de aquí, vale, como veis, casi todo tiene que ver con el tiempo, yo soy así de friki, se estará viendo la pantalla, vaya, esto es un poco curioso, yo creo que sí, a ver, sí, efectivamente, como veis, todo tiene que ver con el tiempo, este es un reloj de arena, un poco roto, en el que estoy aquí, no se me ve, no se me ve, vale, vamos una por una y la comentamos, porque como me sobra tiempo, pues la comento, normalmente empezaron de media hora, luego acaban siendo de una, así que relleno, vale, esto es un reloj de arena roto, aquí estoy yo así, con los brazos levantados, y aquí hay como palabras, esto es una foto complicada de hacer, de narices, pero bueno, digamos como que me están entregando las palabras, que bueno, da la casualidad de que lo que tritura, pues es como las agujas de un reloj, ya que esto y yo, como decía, en pedacitos, una mano por aquí, una pierna por aquí, por aquí cortado a mitad, no, pues es una batidora, vale, básicamente, esta de aquí, curiosa, pues yo, rebanándome los sesos como si fueran espaguetis, jo, deliciosa esa foto, no sé que quería contar, pero la verdad que visualmente mola e impacta, esta es más de producto, con cositas así volando, cebollas, lechugas, un pepino para ir cortado, tomate, tal y cual, como veis, importante el boceto, dibujo fatal, pero bueno, yo entiendo que esto es un pepino, esto es un tomate, eso, pues no sé que sean uvas o gotas de agua, ni idea, lechuga por aquí, cebolla, entiendo, o sí, puede ser, no sé, vale, esta me flipa, este es Ding Dong, vale, no me suena a la peli, ¿qué peli es esta? Ding Dong, ¿la vi en la bestia? Creo que sí, total, que le he arrancado las agujas del careto, una se la he clavado a él, rollo, ¿cómo se llama la muerte esta japonesa? Arakiri, ni idea, total, que estoy así, pues lo típico, pero una para ti, para que deje de sonar el Ding Dong, y otra para mí, y ya está, y muertos todos, ¿vale? Así, joder, has visto, ¿eh? Como vos soy, y bueno, hashtag desesperación, una idea mía, ¿vale? Aquí, pues soy yo, a lo preso, con un reloj de estos de bolsillo, con la cadenita, como si fuera la bola del preso, y yo cubierto de relojes, porque me atrapa el tiempo, tal, estoy desnudo, y todo es un reloje, ¿vale? Este reloj así, más gordote, me está cubriendo, no sé, ¿el qué? Porque no hay genitales pintados, pero bueno, todo cubierto de relojes, ¿vale? Sí, el tiempo, a tope, a tope el tiempo, súper hardcore. Aquí, bueno, yo sufrí bullying en el cole, pues lo típico, un montón de mesas blancas, mi mesa es negra, todo está oscuro, menos un cono de luz, una ducha de luz, que me cae a mí. Entonces, la mesa es negra, el resto blancas, pero están oscuras, pero se ven porque son blancas, y la mía es negra, pero se ve porque está iluminada, o sea, cuenta mucho este boceto, y aquí pues pongo cosas, no sé qué, pongo aquí, atención, fuera de lugar, no sé qué, bueno, en fin, así me sentía yo en clase, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Esta igual la tengo que poner poco, bueno, no está en mi mano, buitres Instagram, bueno, pues el logo de Instagram, que le están mordiendo los buitres, yo que pongo la cabeza en una balanza, y las manos en otra, porque como no está en mi mano, solo cae la balanza, pues mis ideas, que no tienen cabida en Instagram, porque me censuran, y bueno, eso es lo que quiero contar con esta imagen, la podéis hacer, o sea, es mía, pero yo os doy la idea, y ya que no la realizo yo, pues tal, esto pues mi amiga Monsa, a ver si me enseña a editar, porque esto básicamente son pensamientos en bucle, que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen, pues básicamente el loguito de bucle, típico de los reproductores de música, que me corta la cabeza, se me ve el cerebrillo por aquí, y mi cráneo pues he levantado, y que estoy medio calvo, y esta la verdad que me he dibujado guay, es un retrato de lujo, me parezco bastante, así que perfecto, y aquí que me cae un hilo de sangre, vale, pues muy guay, esas son mis imágenes, vale, pues espero que, espero que os haya molado, entonces, bueno, si queréis comentar, ahora os leo, pero está guay, la bella y la bestia, perfecto, sí que estoy, doy a todo, doy a todo, y si no, pues vosotros me entendéis, está muy guay eso, a ver, os voy a leer, y acabamos, vale, perfecto, a ver, ay, bueno, pues no he puesto el vídeo de inicio, pues os vais a comer un vídeo al final, vale, Rorreve, no sé quién es, pero la busco, casi siempre ando con tripié, para tomar fotos en pareja, aunque sea viejito, ¿crees que tendrá algún problema en mi ciudad? pues no lo sé, pregunta, normalmente no suele haber problemas, pero al final, si la policía le apetece, pues te para y te dice, oye, no puedes poner el trípode, si son buena gente, pues lo quitas, lo piegas, y aquí no ha pasado nada, si no te comes una multa, pues como cuando aparcas en doble fila, depende de con el policía que des, pues es más majo o menos majo, entonces, pero yo me informaría, ¿vale? Por ejemplo, Barcelona y tal, yo he puesto el tipo de ese problema, pero legalmente sé que no se puede, entonces, depende, yo creo que depende un poco de la que montes, si eres un turista tal y cual, haciendo cuatro fotitos, pues igual no pasa nada, si lo pones en la playa, creo que no pasa nada, mientras no entorpezcas, al final creo que hay como una especie de, bueno, está un poco abierto a si entorpeces o no a la gente, entonces, claro, no te pongas en la rambla de Barcelona con un trípode, porque va a ser que no, pero si te pones en la playa y no hay nadie, y estás haciendo una foto, obviamente de la sola, larga exposición y demás, no habrá ningún problema, ¿vale? Porque no hay gente, por lo tanto, no molestas, pero si hay un espacio muy concurrido y hay gente, pues no pongas el trípode, porque molesta, ¿vale? Creo que monopié se medio puede, no lo sé, no lo sé, esos son temas que desconozco, entonces no soy de hablar de cosas que no conozco, infórmate y ya está, pues si vas a la policía, oye, ¿qué puedo poner tal? Si te dice la policía, no tengo ni idea, perfecto, pues si tú no tienes ni idea, aunque el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, pero bueno, yo hablé con tu compañero del boli y me dijo que no, y te puede decir este ya, pero yo si me sé esa ley, no, entonces, infórmate y, en fin, sé majo por la vida, siendo majo no creo que haya ningún problema, pero bueno, por informarse que no quede. Por lo menos siempre tendrás ese permiso que le diga al guardiador, eh, que lo tengo, a ver a quién vas a multar tú, pero bueno, esto es como las obras, todo el mundo hace obras sin pedir permiso de obras, y si ningún vecino te denuncia porque eres majete, pues aquí no ha pasado nada, así que, bueno, estoy contradiciéndome mucho en esto, pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? aquí está en el poder de cada uno jugársela, vale, llegué tarde y me perdí al principio, ¿se quedará grabado? Sí, Virginia, por supuesto, esto se queda grabado, es completamente gratuito, lo vas a tener aquí en YouTube, y lo vas a tener en la Kine Academy, que qué es la Kine Academy, dentro de unos días te cuento más sobre esto, vale, La Bella y la Bestia, correcto, unos aplausos de B-Ram, perfecto, Gemma dice que, pues a comernos el vídeo, claro que sí, hombre, siempre viene bien, sale favorecido en los bocetos, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, bueno, ¿tenéis alguna pregunta más antes de irnos? ¿vale? os voy a dar, si el vídeo dura un minutillo, pues os voy a dar tres de rigor, teniendo en cuenta el lag, espero, espero muchísimo, que os haya aportado algo, que hayáis aprendido, entiendo que por los comentarios, lo del contrato, os ha flipado, y me lo habéis pedido, así que, bueno, pues diseñaré uno, para que podáis descargaros, los programas, pues también, os lo pondré por algún sitio, ya hablaré con los compis, y si no, pues ahora en las stories, hago ahí unas stories de luminosas tardes, en el Kine Training que acabo de impartir, he utilizado estos programas, estos recursos y demás, y os lo pongo para que, para que me sigáis a mí, porque aquí en la foto está muy bien, pero si me sigáis a mí, pues de lujo también, ¿vale? Y aquí en la foto, ¿eh? Aquí en la foto, aquí en la foto, me enfado, vale, ¿qué más hay por aquí? Muchas gracias, pero decidme si habéis aprendido o no, ¿vale? O sea, está guay, he aprendido muchísimo, Iván, te lo agradezco, me voy a descargar tu PDF, jejeje, nada, era broma, vale, he respondido a todo, perfecto, pues a ver, Carmen Arnay, me suena a Carmen, Carmen, me suena a Carmen, me suena a Carmen, vale, perfecto, pues aunque ya lo tengo planificado, pues estaría guay que me dijeras, ¿de qué queréis el siguiente? La verdad, que os lo puedo decir, pero ahora no me lo sé, sé que viene uno de producto, viene otro del Dragger Shatter, o Barrido con Luz, pero bueno, todo bienvenido de Kinafoto, ya sabéis que os escuchamos, y que, bueno, pues toda sugerencia, bienvenida para hacer futuros Kina Training, ¿vale? Hoy me han pedido uno de iluminación de gastronomía, yo soy vegano, la gastronomía la tengo un poquito limitada, así que ese lo vamos a dejar, pero producto, botellitas, cristales, cámaras, por ejemplo la de Canon R5, con la que disparo y estoy muy contento, pues esa se puede hacer, obviamente os puedo enseñar a iluminar la foto, por ejemplo, para las páginas web, Rollo Comer, o para ese look negro así de teaser que queda de lujo, pues guay, vale, nada más, pues ya me despido, os pongo el vídeo y listo, y nos vemos en el siguiente, recordaros que tenemos Kina Tour, ¿vale? Eso no va en este vídeo, me lo descargo, bueno, tenemos Kina Tour, que son del 27 al 3 de octubre, y vamos a recorrer 10 ciudades españolas, ¿vale? Empezamos en Valencia, acabamos en Barcelona, vamos todo el sur, todo el centro, todo el norte, y vamos nosotros a daros una formación, que no la doy yo, sino que la da Jenny, de la Rivelua Studio, es una formación sobre fotografía infantil, donde nos va a enseñar, pues hacer unos niños preciosos, con esa creatividad, con esa planificación, que os comentaba antes, ella también hace bocetos, pero los lleva al extremo, básicamente es como una pintura ya, o sea, lo mío eran bocetos a boli, sin tridimensionalidad, pero ella se pinta hasta las luces, o sea, lo que he hecho yo con el Set Alight, pues ella lo hace en papel dibujado, o sea, cada uno como pueda, yo como no sé dibujar, pues me valgo de programas, pago los programas y lo hago, y ella dibuja, y le quedan fantásticos, también vais a ver ese proceso, si venís, ¿vale? Valencia ya está agotada, creo que a Coruña también, pero bueno, quedan plazas por ahí, así que la que os pille más cerca, si se ha agotado la vuestra, y así nos veis, falta el web, el beef gang Mallorca, no sé qué quieres decir, pero bueno, ¿qué lente usas con tu Canon? A ver, yo por mí me compraría un 24-70 y un 100 macro, para mí el 100 macro es brutal, ahora mismo tengo montado un 35, también tengo un 50, también hay un 85 por ahí, no el 1-2, sino el macro, para mí lo macro es importante, este 35 en macro, no es el 1-2, que mucha gente pedís, y que seguramente llegue en algún momento de Canon, este es el 1-8, pero es macro, entonces me permite hacer fotos macro, que yo que hago macro, pues me viene genial, luego tenemos por ahí el 50, que ese no es macro, y está el 1-8 y el 1-2, el 1-2, esto chaco ahí, bueno, bueno, hace unos retratos increíbles, el 85 también, pues he metido así a lo tonto, bueno, como hablamos de aquí por la planificación, el 85, el 1-2, también voluminoso, pero unos retratos brutales, y el 85 macro, que si no recuerdo es F2, ¿vale? Bueno, ya veréis que en el futuro, no puedo hablar, pero en el futuro vais a ver ciertas cositas que os interesan, acerca de objetivos, cámaras, y muchas más cosas, ¿vale? y luego para mí el 100 macro es brutal, entonces, lo he dicho yo, R5 con 24-70 para tener todo ese rango cubierto, a 2-8 me va de lujo, y luego el 100 macro para cositas macro, que me puedo permitir también el 35 macro para tener un 35 macro, genial, pero la verdad que un 35 macro da mucho contexto, entonces, 100 macro para ir al detalle, y 24-70 para ir a las grandes aventuras, y ya estaría, si luego quieres un 70-200 está muy guay, pero a mí se me va de precio, ya solo el R5, el 24-70 y 100 macro, con algún flash por ahí de Profoto, también patrocinador de este vídeo, se me iba en unos 11.000 euros, que está muy guay, para una inversión importante, y dedicarte a algo con esto, hay que tenerlo en cuenta, y es lo que yo elijo, es el equipo que podéis ver en mi página de Kinafoto, en mi página de Embajador, veréis, R5 con el 100, con el 24-70, y un par de Profotos, me encantaron las apps, el rover, pues encantado, el turno va a Mallorca, de momento no hemos conseguido que la caravana vaya por el agua, entonces, sí, existen los ferries, igual ahí te hubiera pillado la gracia, pero de momento no lo barajamos, es el primero, estamos tanteando, es una logística, os he enseñado a planificar una sesión, pero imaginaos planificar 10 sesiones, en 10 ciudades, con 10 modelos, con todo lo que eso supone, en cuanto a asistentes, encontrar los lugares, una movida, así que de momento, peninsular, luego ya igual en algún momento, abarcamos más, pero creo que, con lo que hacemos está guay, te puedes venir a Valencia ya no, pero a Barcelona, pues te coges un ferry de Mallorca a Barcelona, y vienes y sin problema, ¿vale? ahí sí que no vamos a poder ir nosotros, ¿vale? y Canarias ya se nos queda, se nos queda muy lejos, ¿vale? así que bueno, en algún momento llegará, pero de momento no es el caso, vale, alguna preguntilla más, acerca de la planificación, o acerca de Canon, de Profoto, Capture One, Tether Tools nos ha visto por ahí, pero, bueno, también ha patrocinado este vídeo, ¿vale? así, mira, Tether Tools, aquí está, el Tether War, ¿vale? para que cuando pongas el cablecito, no se te vaya, de la, de la cámara, ¿vale? esto lo enroscas en el cable, y haces así con un imán, ¡pum! y así no dañas el conector de tu cámara, ¿se ha visto? pues eso, el Tether War, ¿vale? antes estaba el que se llamaba el Tether War, pero ahora está el Tether War, que hace lo mismo, ¿vale? pero magnético, que ahora se llevan los imanes, perfecto, pues ya está, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no, no me refiero a lanzamientos de, ¿qué es esto de la Z500? entiendo que de, de otra marca, nipona, no, no me refiero a eso, me refiero, que no puedo hablar, no puedo hablar, chicos, no puedo hablar, se ha acabado la planificación aquí, así que, nos vemos en el siguiente, que al final estamos entrando en un salseo, que no, no viene al caso, ¿vale? así que, muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por prestarme tanta atención, y darme tanto cariño, os dejaré por algún sitio, ya veré ahora como, pues tanto el contrato, para que os descarguéis, y lo podáis modificar, así como, pues todos esos programas, que he utilizado, y poco más, la verdad, así que nada, nos vemos en el siguiente Kina Training, y antes de eso, en multitud de eventos, en el Kina Tour, que vamos, os vais a tratar a verme, así como, pues en los workshop, que también tenemos, los workshop online, así como en los Kina House Experian, presenciales, en un montón de sitios, así que, lo más importante, es seguir aquí en la foto, para estar atentos, a todo lo que hacemos, ya que lo publicamos, por las redes sociales, y si me seguís a mí, Iván de la Torre P, pues perfecto también, así os enteraréis, de ya mi vida, un poquito más personal, o mis anécdotas, dentro de Kina Foto, y fuera de Kina Foto, nada, un placer, y como siempre, nos vemos, un luminoso saludo, y fuera de Kina Foto, y fuera de Kina Foto, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos el 18, 19 y 20 de enero en Málaga. En Málaga, que no se te olvide. Apúntate la fecha. Apúntatela porque van a ser plazas muy limitadas. Y te esperamos porque lo vamos a pasar genial. Genial. Y nos vamos a dejar. Sugaranquías. Y nos vamos a dejar. Gracias por ver el video.